Yo soy Nicolás Losilla, vengo de la Universidad de Granada y lo que me dedico a estudios principalmente son los llamados macrorrestos vegetales, principalmente la arqueobotánica y especialmente la carpalcina. Lo que traemos de aquí son una serie de litros de volumen en una cuadrícula que hemos creado y de ella lo que vamos a sustraer son carbones, semillas, maderas, restos vegetales en su mayoría y de ellos también pueden salir otros pequeños trozos como los denominados microfaunas, como pueden ser roedores, pajaritos, anfibios, etc. Todo esto se estudia en laboratorio, se basará este procedimiento con un sistema que se llama flotación y de ello en microscopio, en lupa binocular, hallaremos los restos que estamos buscando. Los estudios carpológicos para este periodo son cuanto menos escasos, que habrá unos 20 aproximadamente en toda la península ibérica, entre Portugal y España, y de ellos tenemos muy muy pocos conocimientos, entonces cualquier estudio, por pequeño que sea, como es esta campaña que nos está llevando unas tres semanas, nos pueden dar luz a este periodo denominado de oscuridad.